¡Ganamos! Otro más para la casa Fantastic Show presenta ¿Regalo de Cristian? Cristian Oval aparece en el lujoso hotel de Dubai Muy buenas a todos, mi nombre es Carto Muy poco se sabía de la mamá del famoso cantante de botella tras botella Cristian Oval Pues recordemos que la última vez que supimos acerca de ella Fue cuando compartió el milagroso resultado que vivió acerca de su estado de salud Pues según como recordamos Tiene un tumor maligno que al final de cuentas desapareció de un día para otro Después de un chequeo nuevo que él haría A lo cual la propia madre de Oval destacó que esto se trataba de un milagro de Dios Mientras su hijo a través de Twitch destacaba que muy seguramente todo se trataba de un mal diagnóstico De esta manera Cristian desapareció de redes sociales prácticamente Pero ahora, la señora de 41 años compartió su celebración junto a su esposo Jaime González En un lujoso hotel de Dubai Pero esto no sería todo, sino que mostrando que extrañaban a México Visita un restaurante mexicano con sede en Dubai Y fue recibida hasta por el Chapolin Colorado De esta manera Daria inicia su mes de noviembre Pues cabe destacar que Cristi, la mamá de Cristian Cumpleaños este mismo mes Inaugurando finalmente el feliz cumpleaños y la gran celebración Es lo máximo cumplir todo el mes de noviembre Fue el mensaje que Cristi dejó Ya que a través de stories de Instagram La señora compartió que se hospedó en el Burjara Un lujoso hotel en Dubai Indicó las habitaciones rondan los 60.000 pesos por noche Prácticamente 3.000 dólares o más Asimismo comió en él Le Atelier de Joel Rubichon en Dubai Siendo acompañada en todo momento de su esposo y el amor de su vida Jaime González de 43 años Padre de Novat Cristi se mostró sumamente feliz Oleando su vestido floreado Por donde pasaba en Dubai Destino donde finalmente celebró su cumpleaños número 41 De esta manera la orgullosa madre Daría las gracias por tanto amor Y las muestras de cariño que siempre está recibiendo a través de redes Tanto fanáticos suyos como fanáticos de sus hijos Cerrando así con broche de oro su viaje de cumpleaños De igual manera cabe recordar que el año pasado 2021 Cristi celebraría parte de su cumpleaños en un concierto de Nodal En San Luis Potosí En la cual claramente el cantante no perdió oportunidad Para cantar finalmente las mañanitas No obstante una gran duda que surge a partir de ese instante es ¿Sería la propia Cristi con su esposo, el propio Jaime O finalmente Cristian Quien fue que organizó y pagó el famoso viaje A modo de celebración y regalo para su padre barra esposa Hablando respectivamente Esta es una pregunta que todavía no tiene respuesta Pero dime, ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu reacción aquí abajo en la caja de comentarios Si no te quieres perder ni un solo video nuevo Te recomiendo que te suscribas a este canal Dejes tu me gusta Y lo compartas con cada amigo tuyo Para no perderte ni un solo video nuevo Mi nombre es Carto Y has visto Fantastic Show Nos vemos hasta el próximo show Hasta luego